La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 4, 42 Sabemos que verdaderamente este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo Y en Lucas 19, 47 y 48 Jesús enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole La reflexión de hoy se titula Una Reina del Sur La Reina de Sabá fue a ver a Salomón después de haber oído hablar de su gran sabiduría Ella no conocía al Dios de los Hebreos, pero estaba intrigada por el resplandor espiritual de su Rey Oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor Primero Reyes 10, 1 Percibió que la fe de Salomón influenciaba hasta en los últimos detalles de su forma de vivir y de administrar su reino Ella declaró Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo en la mitad Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído El Señor tu Dios sea bendito Primero Reyes 10, versos 6, 7 y 9 Jesús la cita como ejemplo para sus contemporáneos, Mateo 12, 42 Ellos tenían al Hijo Eterno de Dios ante sus ojos, sin embargo, no creían en la grandeza de su persona Rehusaban recibirlo, Jesús les recuerda Ella vino de los fines de la tierra Con esta frase quería subrayar la determinación de esta mujer extranjera Que tenía sed de verdad y de sabiduría Amigo oyente, ¿tiene usted sed? ¿Escuchó hablar de Jesús y no ha creído en Él? ¿Se siente ajeno al cristianismo alejado de la fe? Póngase en marcha Vaya a Jesús Así confirmará que Él sobrepasa todo lo que usted puede imaginar La grandeza de su persona y de su obra Aparece en especial en los cuatro evangelios que son parte de la Biblia, la palabra de Dios La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!